En Medellín hemos invertido 9.700 millones de pesos en personal para vacunación, pero también en tareas logísticas para ganarle esta batalla al virus. Esta es la carrera de la humanidad contra un virus que está matando y que está acabando con muchos sueños. Por tal razón, no vamos a escatimar recursos, vamos a poner todo lo que sea necesario, así como lo hicimos desde que inició la pandemia. Más de 300 mil millones de pesos, entendiendo que además del programa de gobierno por el cual nos eligió la ciudadanía, hoy tenemos otro programa de gobierno que cumplir, que es enfrentar esta pandemia. Por eso, Medellín hoy es la ciudad que más camas de cuidados intensivos ha ampliado en el país entre ciudades principales, pero también, por tanto y por lo mismo, es la ciudad con más baja tasa de letalidad entre ciudades principales y también es la ciudad, entre ciudades principales, que menos empleo ha perdido. Eso demuestra que estamos concentrados en sacar adelante, en salvar vidas, en enfrentar este virus, pero también en el programa de gobierno no hemos parado. Estamos avanzando en el Metro del 80, Matrícula Cero, los parques del Río del Norte y muchos proyectos como la Ciudad de la Universitaria del Norte y otros proyectos que van a permitir la reactivación de la economía y van a permitir hacer que Medellín no se detenga.